Y el amor, y el hombre, que fue el castillo Hace que no ha sido un salto Y es que no es lo que quiero dejarlo Y solo está libre, no te lo he escuchado Y todo lo que se aprende Y yo sé que es un día, miro al sol Y aquí está libre, y aquí está libre 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 ¡Aquí está libre! 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 ¡Aquí está libre!